bienvenidos hijos del rol una vez más a nuestro canal hoy estoy aquí para hacer un vídeo muy especial debido a que oscar peña ha tenido la osadía y el valor de retarme a hacer un vídeo explicando qué es que son las netcon para mí y para hacer tal cosa me voy a ver obligado como suele ser habitual en este canal a extenderme un poquillo para daros un poco de contexto para ponernos en la situación que entendéis que fue sobre todo las netcon del año pasado para mí cuando durante como muchos sabéis porque no paro de comentar en este canal porque parece que es lo único que creo que hablo yo desde hace algún tiempo ya unos cuantos ya cerca de dos años he estado vivir he estado viviendo en inglaterra me vine aquí de forma bastante precipitada cuando me salió un trabajo y la verdad es que inicialmente pues fue un poco complicado como comprenderéis pues no conocía a nadie no mis amigos estaban otros y mis amigos y mi familia estaban al otro lado de del de un mar no tenía con quién salir hablaba con mis amigos online pero era era complicado así que un poco como respuesta a eso y para en parte para para tener una excusa para que para jugar al rol con mis amigos porque pues creé el canal de hijos del rol en gran parte pues para para tener esa excusa de que tenemos que grabar vamos a ponernos a jugar y no tan y no sólo con mis amigos sino también yo que quiero también tuviera esa esa mentalidad de tengo que grabar hoy y de prepararme las cosas de ponerme a hacerlo y también un poco pues eso por necesidad de de ser esa excusa de más que nada no sólo por jugar sino por tener la excusa para poder estar con mis amigos hablar con mis amigos porque es una era una forma de hacerles de hacerles que se conectan y estuvieran conmigo durante cuatro horas de partida lo cual en otras circunstancias no es tan fácil y entonces creer canal inicialmente pues yo te conocía algún otro canal el de la mazmorra la mazmorra de pacheco y bueno algunos son en inglés pero no estaba tan en contacto con la comunidad para nada hay algunas personas que ya en esos primeros momentos pues se suscribieron al canal a me mandaron mensajes hablan conmigo creo que pedro pablo me envió un mensaje cuando saqué el primer vi la primera partida de monster heads a él visitándome también dándome consejos y cosas para mejorar cosas que yo agradece un montón pero aún así no no conocía a mucha gente no está muy en contacto con la comunidad y entonces entonces llegó las net con descubrir a net con y dije que me cago en la hostia pachi aquí tengo que tengo que hacer una partida aquí tengo que apuntarme y estoy que hace que hay que meterse aquí y a raíz de eso a raíz de la gente que conocí en las net con de partidas que jugué o las que dirigí pues realmente es como yo me metí en la comunidad propiamente dicho cuando yo como yo empecé a conocer gente como la gente empezó a conocerme a mí y gracias a eso pues yo he hecho partidas con gente gente que conoce que conocí con la que entratuve inicialmente las net con ahora hago algo con algunos de ellos hago campañas o he jugado partidas me ha yo creo que para mí las net con son son las personas que forman parte de la net con las personas que es la oportunidad de conocer a gente inter y de relacionarte con gente que fuera de tu círculo habitual que es algo que normalmente no haces y que y que para mí ha supuesto realmente lo ha supuesto un privilegio y un placer conocer a esa gente y compartir esas partidas y eso y amistades incluso con ellos y nada de eso hubiera sido posible si las net con y además a mí me ayudó un montón también a ponerme las pilas con el canal a ponerme a dirigir y en aquella partida que dirigí la net con de monstruos de week que además además es que si vais a ver el cast de jugadores que se apuntaron así de repente es brutal entonces eso también me lo llevo y luego las partidas bueno la partida creo que solo jugó creo que dirigí una partida y jugó una partida o fueron dos no recuerdo ahora mismo pero también me lo pasé muy bien jugando lo mismo con un montón de jugadores buenísimos y esos recuerdos es lo que se quedan y luego la esa esa mítica charla de post net con en las que estuvimos cuatro horas hablando yo te he mentido como si es como sea que sin salirme como si aquello fuera mi casa descubrir 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 que tenía por ahí un rolero que estaba viviendo como a cosa de menos de una hora de donde estaba viviendo yo en inglaterra un un rolero de por ahí también o la comunidad online que que le tenía al ladito y descubrirlo ahí en directo en mitad de la charla el 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 espontáneo eso que se nos coló en mitad de la charla para enseñar el el pandero los flames que montamos las discusiones y es eso yo creo que y bien y realmente es lo mismo las personas las personas que conoces las personas con las que te actúas con las que te relacionas gracias a las net con yo creo que esa experiencia de conocer a tanta gente diferente relacionarte con ellos es casi es imposible de tener en casi cualquier otra plataforma o convención porque en el resto la gente está limitada por por la distancia por las circunstancias a veces por circunstancias por lo que sean yo lo estaba yo no para mí es muy complicado si quiero jugar a una convención con gente española ir a españa y para ello lo voy a intentar el futuro pero es muy complicado y sin embargo gracias al netcon pues pude jugar desde desde la habitación de mi casa con mi internet cutre con mi cámara de mierda por aquel entonces que tampoco es que haya mejorado la mucho la de ahora y en fin fue una experiencia alucinante y este año pues va a ser todavía mejor va a haber yo creo que se va a apuntar todavía más gente va a haber más charlas va a haber un montón de sorpresas y la verdad es que no puedo esperar a que a que nueva gente descubra en el con se relacione con ellas y que es las experiencias las experimenten por primera vez y los que han hecho en el pasado pues también otra vez y que todos nos juntemos de nuevo y que todos dejemos a lado las discusiones de dc indie osr y todas esas gilipolleces y nos pongamos a jugar a y hablar de lo que nos mola que son los juegos de rol todos juntos y para mí eso son las netcon así que muchas gracias y y para terminar voy a nominar a otros a otras pobres a otros pobres indefensos que para que hagan este vídeo también y lo compartan y a otras personas a su vez y a los que voy a nominar son a joaquín romero también conocido como como le llamaba como le llamó sirio el cedito cabrón sirio no yo hay que dejarte a sirio que es una de las personas más bajas que hay por por google plus y siempre está por ahí comentando mis mis vídeos y en el chat y esas cosas que quería es hora de que dé la cara y se ponga aquí también hacer su vídeo voy a nominar a edgar gonzález que que ya sabéis que es como mi es como mi amor platónico rolero que le tengo aquí en el canal cada tres por cuatro entonces también quiero que hable de las netcon y a los guzmán que estuve haciendo con él una una partida de drama system de las crónicas vampíricas de sunrise inspirada aunque luego nos cargamos y que está también con su canal ahí a tope haciendo cosas chulas y que también quiero que comente así que ya sabéis el guante ha sido lanzado y ahora tendréis que responder y por mi parte yo ya me despido muchísimas gracias nos veremos muy pronto hasta la próxima larga vida y prosperidad que la fuerza se acompañe y nos vemos en las netcon